El Poder Judicial ordenó la incautación de más de 2 millones de euros en la cuenta de Leancar y de su madre quienes son acusadas por la adquisición de inmuebles con dinero ilícito en el caso de Coteva. Por este caso se produció filibater en su programa matutino y mostró su indignación. Escuchemos. Una mentira más de Vizcarra que es un mitómano que compite codo a codo, nariz con nariz, con Toledo. Que dicho sea paso, a Elian Karp y a la mamá les han encontrado más de 2 millones de euros. 2 millones de euros en una cuenta en Luxemburgo. Y en Luxemburgo fue cónsul el hermano Elian Karp. Y el hijo del otro hijo de Eva, Fernenburg. Sí, así como Fujimori puso a Aritomi, su puñado de embajador de Japón, y a usted le molesta y a mí también, tal concha, para hablar en términos conocidos en Japón, en China y en la conchinchina. Bueno, Toledo y Elian, que eran una dupla, no tan dupla como Chali Cruzado, como Sotili Cubillas, pero casi tan dupla como Ollant y Nadín, pusieron al hermano. Y le han encontrado 2 millones de euros, unos 3 palos verdes, una cosa por ahí. Y una cuentita de ella y la mamá, en Luxemburgo. Nada más. Estamos hablando. Toledo tiene más de 100 palos, pero como jugando. Un día de feriado tiene 100 millones de dólares. Solamente por la interoceánica lo coimearon con 37 palos verdes. A él nomás. Imagínase la plata que tendrá dentro de los negociados que habrá hecho un petropegú, sabe Dios qué. Gracias por ver el video.